Con motivo del segundo aniversario luctuoso del cantautor Juan Gabriel, realizarán un homenaje en su honor en la Plaza Garibaldi de esta ciudad, el próximo 28 de agosto. El evento busca reactivar la economía y promover este atractivo de la delegación Cuauhtémoc, como un espacio de convivencia familiar, se informó en un comunicado, empresarios y cantantes han preparado un amplio programa para rendir homenaje al divo de Juárez. Además se llevará a cabo una exhibición de colecciones de artículos certificados de Juan Gabriel. Participarán en el evento Fernando Cravioto, Rocío de la Vega, Lallago, Aarón Rivera, Chente de Garibaldi, Fernando de la Cruz, Carlos Zarco, Karen Cristal, Javier Cuevas, Itzel Izarraga, Alex Colucci, José Gabriel, Axel Núñez, Leticia San Román, Paloma Reyes, Elvis Vázquez, Luisa Verónica, Fausta Villagrán. Las actividades darán comienzo con una misa a las 11 de la mañana, misma que precederá el arranque del espectáculo musical a las 12 del día. Más noticias en MSN El representante de Juan Gabriel asegura que está vivo. Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlateloico en la última parte de las memorias de Díaz Ordaz. Vemos lo que escribió sobre la matanza del 2 de octubre. Le dedicó apenas 10 páginas, y afirmó que México era el mismo antes y después de la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Sufrió un atentado en su contra este fin de semana. Él culpa a la ultraderecha venezolana y al presidente de Colombia de este atentado. Imagen televisión Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM y su hija. Al parecer fue la exnovia de la hija. Imagen televisión Un cancelar 00139 Configuración desactivado HDHQS El representante de Juan Gabriel asegura que está vivo. El representante de Juan Gabriel asegura que está vivo. Imagen televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión 916 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó. Imagen televisión 32 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen televisión 040 José María Torre estrena blog para hombres Imagen televisión 210 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen televisión 42 2.07 África Zavala habla De su relación con Yáñez Imagen televisión 1 a 39 Panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo. Imagen televisión 435 Cocina de solteros Hamburguesa de atuna Imagen televisión 1058 Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen televisión 354 Manuel Clowutier, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen televisión 321 Diego Boneta y Camila Suadi con las manos en la masa Imagen televisión 1 a 50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen televisión 621 Todo sobre la demanda que enfrenta a Islind Erbes Imagen televisión 650 Alma Cero y Edwin Luna siguen casados? Imagen televisión 1 a 58 Nacho Lozano, la deuda billonaria que nos deja este sexenio Imagen televisión 10 Siguiente